Hola amiguitos, estamos en su programa El Club de Roni, desde aquí su museo descubre y los esperamos aquí, vengan para que hagamos muchas actividades, vamos a realizar el día de hoy una casita, ok, manitas mágicas a la obra. Ok amiguitos, vamos a tomar nuestra hoja de papel y lo mismo que siempre hacemos, vamos a buscar que sea de forma cuadrada nuestra hojita, vamos a doblar la hojita justamente a la mitad, cuando ya la tenemos a la mitad, con nuestro dedo índice vamos a doblar hacia un lado y luego vamos a doblar hacia el otro, ok, cuando ya tenemos esto, vamos a hacer un doblez más a la mitad, vean, súper fácil esta casita nos va a servir. Para tenerla, le podemos, puede ser casita, puede ser granjita, lo que nosotros queramos, darle el uso que se le quiera dar. Y ahora cuando ya esté el cuadrado hecho, para que así se puedan guiar, vamos a hacer un doblez justamente a la mitad, vamos a poner aquí nuestros deditos para recargarnos de un lado y lo mismo vamos a hacer doblando hacia el otro, esto solamente es para guiarnos y para que sea mucho más fácil hacer nuestro doblez. Vean, ahora lo que vamos a hacer va a ser abrir la punta de nuestra casita, que va a ser justamente la mitad en donde hicimos el doblez y vamos a llevarnos esta punta hacia abajo, la otra hacia el otro lado para que quede justamente a la mitad nuestro doblez. Por nuestro dedo índice vamos a pasar nuestro dedo por encima y ahora del otro lado y lo mismo vamos a hacer del lado contrario. Vean, ya está tomando forma de casita, eh. Esperamos que les gusten mucho todas las actividades que hacemos y que siempre tengan a la mano pues varias cositas como lo que son hojas que son súper fáciles de tener por ahí para que puedan realizar todas las actividades que hacemos en su sección manitas mágicas. Lo mismo que hicimos hace rato, vamos a hacer un doblez de un lado y luego vamos a hacer un doblez del otro. ¿Y qué creen? Que ya quedó nuestra casita. Pero lo que nos falta es darle un detalle para que se vea todavía más bonita. Con un plumoncito, con un color, un lápiz, lo que tengamos a la mano, vamos a dibujarle una puertita de un lado. Vean. Ya vamos a hacer un manija de un lado. Una ventanita y como en todos los cuentos, nuestras casitas tienen una hermosa chimenea por la cual está saliendo humo. Y listo. ¿Qué creen? Que ya tenemos nuestra casita. Ok, amiguitos. Esto quedó listo. Los queremos mucho. Nos despedimos desde su sección manitas mágicas. Les mandamos muchos besitos. Y los quiero mucho. Nos vemos. Bye.